¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo espero que todos ustedes estén muy bien. Bienvenidos a otro video de este canal. Dicho canal, recuerden que es su canal y dicho video está dedicado para todas aquellas personas que le están dando seguimiento a la carrera musical de la Rosemary o Rosmaría, como tú le quieras decir. Y por cierto, por cierto, está muy emocionada la chica por su último palo. ¡Ay Dios mío! La mal que sabe cuánto tiempo yo llevo enforzando en esto. No sabe cómo yo me siento. De verdad, muchísimas gracias a todo el que me apoya. Yo estoy felicitisísima. De verdad, los amo, los amo, los amo, Leo. ¡Los amo! Si eres nuevo por este canal, te subieron, te suscribas, activa la campanita y también que les like a este video. Lo que me siguen las redes sociales, que por cierto, en una de mis páginas ya sobrepasamos los 10.000 seguidores en Instagram. ¡Viva Dios! ¡Viva la gente que se sigue, que me sigue en este canal! Pero ese no es el tema del video. El tema del video es que la Rosemary o Rosmaría o Rosemary, como tú le quieras decir, está logrando grandes cosas para un nuevo talento. Y es que, vámonos a comenzar desde el principio. Ella, nada más y nada menos, se dio a conocer más, más, dentro del género de música urbana, con la colaboración que tuvo con El Pecho, que ustedes recuerdan. Que me tienes loca, te lo juro, la neta. Lo que siento por ti no es de este planeta. Férenme, muñeco, y yo soy tu muñeca. Muy bonita canción, muy bonita canción. Eso le ayudó a ir a una entrevista con Lune Incorporan. Y todos conocemos la plataforma de Lune Incorporan, que es una de las más grandes dentro de la música urbana de R. Sucede que acontece que la muchacha no paró de trabajar y siguió trabajando su carrera. Y participó en el remix de una de las canciones más virales de TikTok. Junto a Super Kenny, Jomel el Meloso, La Perversa y El Fecho. Yo no soy tóxica, pero te reviso el celular, lo del primer día. Y de estas dos canciones, La Loca Mía es la que tiene más reproducciones, que ya pasa de los 5 millones de reproducciones. Y mi papi, Mio Rimes, casi se está acercando a los 5 millones de reproducciones en YouTube. Sucede y acontece el caso que, después de tener una especie de plataforma o base con esas colaboraciones exitosas, y también, 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 este show que montó en la plataforma de DJ Scott. Esa participación en DJ Scott, que fue muy buena y fue muy aplaudida por todos los seguidores de la plataforma de DJ Scott. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? La sumó. Todo lo que está haciendo, la está sumando. Y sucede que ha explotado ciertas bombas. Y la primera es que tú vas a tener que explicarme, es uno de sus temas, o más o menos así se llama el tema. No soy muy bueno con los nombres, perdónenme, perdónenme, por favor, en esa parte. Y esa canción está viral, y es una canción que las mujeres están dedicando a sus novios. Bueno, las que conocen en el género urbano, porque hay muchas chicas, no dedican ese tipo de canciones. Dedican a Carlos Morrison, o otro artista, canciones de Camilo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, anyway, hay muchas chicas que están dedicando esa canción a sus novios. Y esa canción ya va, tú vas a tener que explicarme, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Para 7 millones de reproducciones en YouTube, sin contar los números que ha logrado en la plataforma digital de Spotify. Y tú vas a tener que explícame cómo fue que tú me enamoraste, si hablaste con un brujo y brujería me echaste. Como ya viste, la posición que ha llegado su anterior canción, tú vas a tener que explicarme que ha estado bien posicionada en Spotify y en YouTube por igual. Y vino a rematar todo su éxito con mi regalo más bonito, que en dos días se ha vuelto tendencia, está número uno en tendencia, con más de 3.3 millones de reproducciones en YouTube. Parte de esto, es un fenómeno en realidad la muchacha y es muy hermosa, no te niego, está buenísima la típica y es muy talentosa. En lo personal, Meli Mel ya se puede retirar. Su legado va a quedar bien guardado y representado por ella, porque siento que ella será la Meli Mel del futuro a nivel de respeto. Y de éxito, quizá la supere, uno no sabe. Y el destino no es igual para cada quien. Y sucede, acontece el caso, que aparte de YouTube, la típica también mata a nivel de las plataformas digitales de República Dominicana. Y está dentro de los top de Apple Music de República Dominicana y Spotify. Y para rematar todo esto que te estoy diciendo, sucede, acontece el caso, que se ha creado una pequeña controversia, porque a lo poco que entrevistó a una persona que cometió una especie de huevo, en pocas palabras, con el toque de queda, y no le ha entrevistado a ella, ya con eso le están dando promo a ella por eso, pero anyway, 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 sucede que Ozuna le comentó un post a ella y lo hace de esta forma. Ozuna dice esto, el real talento, Dios te bendiga. Ella, muy emocionada, obviamente, Ozuna, uno de los artistas con los contratos musicales más grande de la historia de la música latina, te comenta, cualquiera se siente emocionado. Y ella responde con este texto bien bonito y emocionada, se le ve porque lo escribe con letras mayúsculas, llorando. Y bueno, bueno, Rosemary, o la Rosemary, como tú le quieras decir, está muy emocionada y se lo merece. Y el texto que ella le dedica en agradecimiento a Ozuna es este. Rose le dice esto a Ozuna, sé que dar las gracias no es suficiente para todo lo que me está permitiendo alcanzar, y aquí está otro sueño hecho realidad, saber que artistas de tan alto nivel están viendo mi trabajo. Ozuna, gracias por ese pequeño espacio de tu tiempo utilizado en mí. ...domunicana y ella lo está haciendo con música un poquito menos dembow, o sea, menos dembow, por poca palabra. Viene siendo como Aaron B, un regltoncito lento, suave, lo que sea, pero a ti me está gustando mucho y gusta mucho en las redes sociales. Esperamos que sea una de las nominadas para el Cassandra del año que viene como revelación del año. Y si tú llegaste a esta parte del video y todavía no te has suscrito, te sugiero que te suscribas, activa la campanita y también que les like a este video. Subo videos casi todos los días de la música urbana de RD y el resto del mundo. Por cierto, por cierto, por cierto, recuerda algo muy importante. Ponte a leer, levante las manos, respete el distanciamiento social y el toque de queda. Bye. ¡Suscríbete al canal!